A diferencia de otros animalitos, esta especie, la zorra ibérica, se caracteriza por ser un animal bajo, perezoso, cómodo, se han acostumbrado a viajar a todo lujo y con todas las comodidades y han venido hasta aquí en un coche, pero no en un coche cualquiera, han venido en un coche fantástico. ¡Vámonos caminos! ¡Vámonos caminos! ¡Vámonos caminos! el coche fantástico me han diseñado especialmente para ti en Calzalilla de los Bajos, provincia de Bajos pero mi Josema es un enamorado un enamorado de los coches del pasado pero si Josema es un enamorado un enamorado de los coches del pasado mi Josema y la coche ha participado de un hombre contigo sentido y de su agrado mi Josema y la coche ya botín que en los ratos muertos y no paraba de tener un bote de brumel cerca sin boquilla oliva capacha ya me es un matín pero mi Josema es un enamorado un enamorado de los coches del pasado pero si Josema es un enamorado un enamorado de los coches del pasado mi Josema y la coche adorado en los ratos muertos y los ratos muertos no paraba de tener que los ratos muertos no paraba de venir que los ratos muertos no paraba de pedir La niña, la niña La repa de José Martí en el retorno Una perra sola que son cuatro mamíon Pero un tanto claro es que sabía solo fin Es que toda la noche se hace mal en Marilín Le vamos a dedicar esta canción a todas las marilís Que en algún momento de su vida tuvieron que vivir quienes eran En privado, en la clandestinidad, en secreto Porque esto no vuelve a pasar nunca más A todas, todes y todos los que en algún momento de su vida sufrieron violencia Que fueron las autas negras y que se significaron para que hoy en día podamos ser un poquito más libres Porque podamos ser quien queramos, donde queramos y cuando queramos También a quien sea también y todo el mundo No nos olvidamos de la gente que sufre y no dejamos entrar en lo de las instituciones ¡Vámonos, cariño! Nos ponemos maritonas ahora Pero un tanto claro es que sabía solo fin Es que volamos Arriba muy marita, es que nos vamos ahora sí Arrancamos el coche Arriba muy marita, es que Marilín es una enamorada Una enamorada de cualquier marigunado Y es que Marilín es una enamorada Una enamorada de cualquier marigunado Y es que Maribis es una enamorada, una enamorada de cualquier mariponada Y es que Maribis es una enamorada, una enamorada de cualquier mariponada Gracias, y agradezco a vosotros